Ya está cerrada con el candado Y relachada la puerta niega Porque tus padres están cegazos Y tienen miedo que no te quieran Tarde pensar que estando encerrada Vas alejando no detenerme En una puerta ni si el candado Van a poder a mí detenerme En una puerta no estás culpable Es que por dentro tú estés llorando A mí me pierdes y yo me quiero La fuerza negra sale chorando ¡Echo de Alfonso! ¡Vamos! 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 Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron ¡Vamos! ¡Vamos! Pero la puerta no es la culpable De que por dentro tú estés llorando ¡Vamos! 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 La puerta negra sale sobrando Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Los hombres! Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a llorar ¿Cómo dice? ¡Uh! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero ¡Eso es! Y mi palabra es la ley ¡Uh! No tengo trono ni reino Ni nadie que me contesta Pero sigo siendo el rey ¡Esa es el primo! ¡Una piedra en el camino! Me enseñó que mi destino ¡Los hombres! Era rodar y rodar ¡Toro! Rodar y rodar ¡Las mujeres! Rodar y rodar ¡Eso es! Y después me dice ¡Garriero! Que no hay que tomar solito ¡A mi amor! Hay que saber Con vida ¡Ah! Dices Con dinero Sí, con dinero Hago siempre lo que quiero ¡Ay! ¡Eso es el reino! Y mi palabra es la ley Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Pero sigo siendo el rey ¿Cómo dice, señor? Escuchen Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella le pedo amor Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue para decirle qué cosa Ya no te quiero Yo sentí que en mi vida Me perdí en un abismo Profundido Como mi suerte Y se hallara el olvido El destino calificó Que a mí los mariachis Y aquel tenida me hicieron llorar Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo Me seguiré esperando ¿Cómo dice? No me quería vivir Para ver si algún día Que tú quieres volver Me encuentras a la vida Por eso estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que todo lo ve No encuentres tan desalto Y usted como ayer Y nunca más dejaronos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó Se me olvidó Que ya habíamos terminado Y en un momento Verás Que nunca me hiciste Se me olvidó Se me olvidó Otra vez Que ya se me olvidó Que solo yo Te quise Ahí están amigos Recuerda la música ranchera Y me explica No te pensás Vamos a bailar Vamos a bailar con este ritmo De cupio, currimos y sabores Todo el lado de Luis Ubanda La quinta región Afina la batería En Fo Oye primero que todo Quiero saludar con mucho cariño A todas las mujeres solteras Que están esta tarde Acá un aplauso grande A todas las solteras Que se mandan solas Y que están totalmente vírgenes Y asequible Por ahí veo que están tomando agua Salud por eso Muy bien Dice vosotros Y todos en la pista Suelta Los Ubanda En el parque de una pesa Hay un faro parolito Y que alombraba la pareja Cuando se daban besitos Y que alombraba la pareja Cuando se daban besitos Un muchacho enamorado Que pasó un vaso Salud por así Quiso ver bien amajado Que el faro parolito Salud por el palo Se lo peó el palo Se lo peó el palo Palo paro paro parolito El sur Cielos bien Eles acolamos Era el parque de una plaza y un palo palo lindo Se alumbraba la pareja cuando se daban besitos Era el parque de una plaza y un palo palo lindo Se alumbraba la pareja cuando se daban besitos Era el parque de una plaza y un palo palo lindo Era el parque de una plaza y un palo palo lindo Era el parque de una plaza y un palo palo lindo Era el parque de una plaza y un palo lindo